Jueves 8 de la noche y nosotros ya estamos listos para llevar la mejor información del entretenimiento nacional e internacional hasta sus hogares. También estamos muy pendientes de todos ustedes a través de las redes sociales, ¿verdad Pablo? Así es, que es arroba panorama CM y nos importan muchísimo sus comentarios. Hoy tenemos muchísima información, poco tiempo, así que empezamos de una vez. Música Muchísima información y empezamos con una bastante fuerte. Empezamos el programa hablando de Johnny Depp y Amber Heard porque su divorcio parece enredarse más con el paso de los días. Muchos no crean que el pirata más famoso de Hollywood fuera capaz de agredir físicamente a la actriz, mientras que otros lo acusaban de violencia intrafamiliar. Los porteros de la residencia de la expareja afirmaron que nunca vieron a Amber con signos de violencia en su rostro y mucho menos escucharon fuertes discusiones. Mientras que los amigos de la actriz aseguraron que Johnny la maltrataba emocionalmente e incluso le pegaba cuando estaba de mal humor. Pero resulta que por medio del portal de TMZ salió a la luz pública un video que confirmaría todo lo que ha dicho Amber. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Y otro artista que anda en problemas con su ex es Justin Bieber, quien después de confirmar públicamente su relación con Sofía Richie, ha tenido que soportar las críticas del mundo entero y de Selena Gomez además. Luego de que Justin subiera varias fotos en blanco y negro con su nueva novia y su fan lo criticaron Selena, salió a criticar a Justin quien pedía que respetaran a su pareja. Según Selena, Justin no debería estar atacando a sus fanáticos que lo han apoyado siempre. Es más, aseguró que no debería hacer tan pública su relación si no quiere comentarios negativos. Ay, mira, una de las frases que yo aprendí de este país es aprenda a comer callado. ¿O no? Totalmente de acuerdo. Acá hay muy buenas frases. Y ahora llegó el momento de conocer en tan solo 90 segundos a uno de mis directores favoritos, Quentin Tarantino. Veámoslo. Nacido en el estado de Tennessee el 27 de marzo de 1963, el director, guionista, productor y actor estadounidense, Quentin Tarantino, se creó con su madre y desde muy joven recibió las influencias de diversas culturas populares y cinematográficas. Debutó como director en 1987 con un cortometraje llamado El cumpleaños de mi mejor amigo que protagonizó el mismo. Pero es hasta 1997 cuando se daría a conocer con Reservoir Dogs en el festival de Sundance. Dos años más tarde llegaría su reconocimiento a nivel mundial tras rodar una de las mejores películas de la historia, Pulp Fiction. Entre sus mejores películas se encuentran Jackie Brown, Kill Bill, Ciudad del Pecado, Bastardo sin Gloria, Django desencadenado y Los ocho más odiados. Ha sido ganador de dos Oscar, de Globo de Oro, La Palma de Oro y el premio BAFTA. Actualmente planea retirarse del mundo del cine a los 60 años para centrarse en escribir novelas y en la literatura cinematográfica. Sin duda un director de culto, un ícono del cine moderno y actual independiente. Esa fue la historia de Quentin Tarantino en 90 segundos. ¿Qué está pasando con los astros por estos días y cómo podemos estar preparados? Pues estas preguntas nos las contesta el invitado de Manuela en esta noche de Panorama. Así es, Mercurio se pone retrogrado. ¿Qué es eso? ¿Qué nos va a pasar a nosotros según la incidencia de estos astros, por supuesto, en el ser humano? Pues para eso estamos con un experto en el tema. Ustedes lo conocen, Ernesto Rodas, bienvenido a Panorama. Gracias por acompañarnos. Mercurio tiene que ver con los contratos, todo lo que firmemos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque si firmamos algo en el ciclo del 30 de agosto al 22 de septiembre, que son aproximadamente 22 o 23 días, hay riesgo de que algo se interprete mal o algo quede mal. Si tú tienes programado casarte, es mejor que esperes unos días y reprogrames esa fecha porque no es la fecha ideal. Muchas cosas se podrían interpretar de una forma equivocada y la luna de miel pues se podría enredar. También hay otro tema muy interesante y es que en ese Mercurio retrogrado hay machismes. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la comunicación, con el manejo de información y con lo que decimos porque podrían enredarnos en algo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese Mercurio retrogrado y la energía de Mercurio retrogrado en esa época específica. ¿Cómo estar preparados para evitar que de pronto alguna de esas cosas no tan positivas nos toque directamente a nosotros? Debemos de ser más cuidadosos en la comunicación, más cuidadosos en el manejo del dinero. Si vamos a sacar plata del banco es mejor hacer una transferencia o buscar protección o lo que sea. Debemos de ser más cuidadosos en todo lo que hacemos. Perfecto, Ernesto Rodas, nuestro súper invitado hoy en Panorama. Y ustedes ya saben que nosotros también estamos en las redes sociales en arroba manuelacerrojas y en arroba panorama cmi. Ahí los leemos muy juiciosos todas las noches. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Una pequeña islita en el Mar Caribe es nuestro lugar especial de hoy. Rodeada de arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas y especies de costa rocosa, Cayo Palomino se convierte en un mini paraíso. Puerto Rico es también conocida como la Isla del Encanto y no en vano se ha ganado este nombre, pues posee cualquier cantidad de lugares que la hacen un destino turístico de primera categoría. Y precisamente es allí donde se encuentra Cayo Palomino, una pequeña isla al este de Puerto Rico en la costa de las Croabas Fajardo. El tamaño de Cayo Palomino es de 0.41 kilómetros cuadrado de superficie y aunque no es muy amplia, esa pequeña porción de tierra está adornada de arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y especies de la costa rocosa, las cuales son algunas de las atracciones naturales que se encuentran en Isla Palomino. Isla Palomino, con una altura de 50 metros, es la más grande de las cinco islas privadas cerca de Puerto Rico y es propiedad de los descendientes de Alberto Machmann Glouser. La mayor parte de la isla se alquila por el Hotel El Conquistador, conocido por sus playas y actividades acuáticas. Un ferry se utiliza para atraer a sus invitados a la isla. Este lugar es tan paradisiaco y lleno de naturaleza que forma parte de la Reserva Natural de la Cordillera. Sumergirse en sus aguas azul turquesa y poder disfrutar de las bondades del Mar Caribe será todo un placer y seguramente una experiencia que quedará para siempre en sus memorias. Colombia está viviendo un interesante momento y eso sí que lo tiene muy claro el artista ecuatoriano Tomás Ochoa. Es por esto que estará en Medellín exponiendo su obra que pretende despertar en los colombianos emociones que no han sido exploradas aún. Según Ochoa, su obra Paraíso Línea Negra nace de un recorrido que los arhuacos hicieron en el año 2003 en la Sierra Nevada de Santa Marta como parte de una misión que pretendía restituir el equilibrio perdido por la presencia de grupos armados en su territorio. El ecuatoriano quiso mostrar otra cara del conflicto armado detrás de su arte, un arte que evidencia una Colombia paradisiaca que no ha sido explorada aún por la violencia. Paisajes que se encuentran escondidos y lugares que evocan lo mágico serán parte de lo que mostrará hasta octubre este artista en la Galería Duque Arango en la ciudad de Medellín. Y ahora hablemos de cine porque la película colombiana Oscuro Animal del director Felipe Guerrero ganó el premio a Mejor Película del Festival de Cine de Lima. Además también se llevó el premio de la crítica internacional otorgado por el crítico peruano Claudio Cordero, el argentino Leonardo Despósito y la uruguaya Rosalba Oxanda Barata. Aquí el tráiler. Se ve muy buena y además hay que apoyar el talento colombiano para que siga triunfando internacionalmente. ¿Y qué te parece si ahora mejor vamos a ver qué interesante pregunta va a responder esta noche nuestro experto en sexo SQ? Veamos. Julieta de Popayán, 32 semanas de embarazo, está que casi, casi, casi y lo sigue haciendo todos los días con su esposo. Mirá vos, para quienes creen que el sexo durante el embarazo no es algo que uno debiera tener o no es algo que funciona, mirá, tenés acá el ejemplo de que realmente puede ser muy distinto. Y Julieta dice, mi ginecólogo no nos ha dicho que no tengamos relaciones, pero me gustaría que nos dé alguna recomendación. Bueno, ya me estás pidiendo la recomendación prácticamente cuando estás por tener el bebé, pero bueno, más vale tarde que nunca. Julieta, recomendación es básicamente el tema de la postura, la postura sexual. Es decir, que utilices posturas sexuales que no presionen el abdomen, más que nada por un tema de molestia tuya y de incomodidad. No es que se va a dañar al bebé de esta manera, ¿no? Entonces, más que nada la postura más recomendable es aquella en la cual vos te sentás encima de tu pareja y vos manejás absolutamente la situación, el tipo de movimiento, la profundidad, cómo manejas tu cuerpo y demás. Por lo tanto, no está indicada la postura en la cual tu pareja se coloca encima tuyo. La famosa postura del misionero que además sería bastante incómoda, por otro lado. Salvo que le busquen alguna vuelta, como por ejemplo que vos coloques, digamos, te coloques con la cola en el borde de la cama y que tu pareja se arrodille en el piso. Bueno, no puedo explicar mucho acá a esta hora, pero vos más o menos te darás cuenta. También la postura lateral puede ser una postura más o menos cómoda. Y la postura que se llama encuatro también puede ser, aunque te digo, ahí te va a pesar un poquitito el tema del embarazo y no va a ser tan cómodo. Muchas gracias por tu consulta, un abrazo muy grande. Estamos en redes sociales para que ustedes nos pregunten lo que sea. Escándalos y más escándalos se apoderan de las redes sociales durante los últimos días. Pasiones, amores y examores, reencuentros y mucho más a continuación. Orlando Bloom sigue escandalizando las redes sociales, no solo por disfrutar de sus vacaciones como Dios lo trajo al mundo, sino porque además estuvo bastante cariñoso en público con las boobies de su novia Katy Perry. Y ella no se quedó atrás. La artista también enseñó un poco de más al montar bicicleta por Francia. Tom Hiddleston, actual novio de Taylor Swift, por fin se unió a Instagram y esta fue su primera imagen luciendo como Lucky. Robert Downey Jr. le dio la bienvenida a la familia de la red social con esta imagen, haciendo burla a la camiseta que usó Tom el pasado 4 de julio. Mark Ruffalo también se unió a la bienvenida de manera bastante particular. Margarita Rosa de Francisco estuvo de cumpleaños y definitivamente no ha perdido en lo más mínimo su sentido del humor. Al parecer la diva colombiana está contemplando la idea de hacerse algún tratamiento estético. Leo Messi compartió este tierno video con los primeros pasos de su pequeño hijo Mateo. Todo un acontecimiento familiar y de lo más tierno. Selena Gomez por su parte se dejó ver muy latina bailando salsa y la verdad es que no lo hace nada mal. Se nota que el sabor corre por sus venas. Y nos despedimos con esta excelente foto del reencuentro de NSYNC 14 años después de su separación para celebrar el cumpleaños de uno de sus ex integrantes. Marcela Acevedo encontró en el diseño de modas la manera de mostrar su creatividad y elegancia en prendas exclusivas. Después de vivir en Europa y conocer el ámbito de la moda de un país como Francia, decidió regresar a Colombia y aportar todo su conocimiento en diseños de talla internacional. Hoy en Personajes Panorama tendremos su historia, su estilo. Mi papá siempre ha sido súper curioso con el arte, con el esodontólogo. Y siempre me, pues a mí y a mi hermano nos han mostrado como cositas, materiales. Me fui para Inglaterra y después a Milán y después a París. Fue más como la esencia, como me gusta demostrar cosas viéndolas y tocándolas y sintiéndolas más que hablándolas. En este momento con mi colección, que se llama Hilandos, es un poco como Hilando, una historia que viene desde muy atrás. Es súper íntimo, es lo que estoy sintiendo en el momento. Todo el mundo viene a mi taller, le encanta y cuando hago las exposiciones les encanta. Es sencillo, es suave, es femenino. La naturaleza me inspira un montón. Como los árboles, las hojas, el color. Los prototipos los hago en lona, que me encanta, porque los puedo pintar. Es como un cuadro vivo. El becerro me encanta por su suavidad, pero estoy investigando telas que se asimilan al becerro, porque quiero dejar usar animal, como la cascara de la piña, como los hongos. Me encantaría exportarla a París, a Berlín, pues a Europa un poco. Estoy descubriendo un mundo con telas y con la figura humana. No sé, no siento que mi ropa sea como de colgarse en una tienda, en los racks, como tiene una historia, tiene como una esencia, viene Hilando, como un pequeño mundito, un performance. Yo soy Marcela Acevedo. Las telas, el arte, la vida me apasiona y este es mi estilo. La artritis es una enfermedad que día a día sufren más personas. Sin embargo, somos las mujeres quienes somos más propensas a padecerla. Incluso se dice que en Colombia, por un hombre con esta enfermedad, hay cuatro mujeres que la desarrollan. Pero, ¿cómo prevenirla, tratarla y detectarla? Nos lo cuenta Manuela en la siguiente nota. Y todos hemos oído hablar de esta enfermedad sin ninguna duda y por eso hoy tenemos la oportunidad de resolver todas las inquietudes que tenemos en la mente, que es la artritis. ¿Cómo sabemos que tenemos artritis? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de articulaciones y otras partes del cuerpo que afecta principalmente mujeres entre los 30 y 60 años de vida y causa gran discapacidad funcional y laboral. Pero eventualmente también podría afectar niños, adolescentes y muy rara vez también ancianos o tercera edad. ¿Esta enfermedad de la que tanto hemos oído es incurable o por el contrario puede ser tratable? No podemos hablar de curación, pero gracias a las nuevas tecnologías terapéuticas con que contamos, podemos hablar de que evitamos en un casi 100% de los pacientes que vayan a deformidades. ¿Cuál es la razón en la que ellos deberían decir en este momento pide una cita porque de pronto puede ser algo más complicado? Bueno, si la persona empieza a presentar síntomas como dolor de articulaciones de las manos asociado a inflamación, es decir, a hinchazón, y además se presenta un fenómeno que llamamos rigidez matinal que consiste en que el paciente o la paciente amanece tiesa de las manos y no las puede ni cerrar ni abrir, estaríamos frente a una artritis reumatoide probablemente. Bueno, pues al doctor Pedro Santos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Panorama. Gracias Manuela por tu gentil invitación. Y entramos a nuestro tercer segmento de entretenimiento, pero ahora internacional. Así que hablemos de Cecilia Mendoza, una artista que se inspiró en la vida del aclamado músico Gustavo Cerati para demostrar que lo popular sí puede ser arte. Cerati murió en septiembre del 2014 y con él muchas de sus historias. Sin embargo, aún hoy en día su voz y la sutileza de sus letras enamoran a los amantes del rock en español. Por esta razón, Cecilia expondrá este viernes en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires varias obras que pretenden revivir al artista a través de diferentes colores, estilos y formas. La exposición que lleva el título Un Maestro, Una Causa, Un Efecto, pretende mostrar a Cerati en todo su esplendor, no solo como músico. Suena bastante bien, pero ahora hablemos de las estrellas y sus extrañas fobias. Empecemos con Taylor Swift, quien confesó que le aterran los erizos de mar, por lo que ella prefiere siempre investigar muy pero muy bien las playas antes de nadar. Mientras que Adele puede enfrentarse a todo lo que sea, mientras que no haya una gaviota cerca. Así es, la cantante sufre de la aridafobia, el miedo a este tipo de aves. Y por último, tenemos a Nicole Kidman, quien puede entrar en pánico si una linda y colorida mariposa se le posa al lado. Simplemente no la soporta. A ver, Silvana, ¿qué fobia tenés vos? La verdad, me asustan muchísimo los truenos, tengo que confesarlo. Mira, bueno, mi mamá también sufría lo mismo. Ahora llegó el momento de conocer con quién se encuentra nuestra queridísima María Fernanda tomándose un selfie. Buenas noches, mi selfie de hoy es un selfie empresarial. Me encuentro con David Bojanini, presidente del Grupo Sura. Y bienvenido a Panorama, doctor Bojanini. Gracias. Bueno, mi inquietud en este momento es cómo el sector empresarial va a afrontar esto que se nos viene. Tener un país en paz es un país que le conviene a la empresa privada, ¿o no, doctor? Naturalmente, pues todos los colombianos queremos la paz. Yo creo que la paz es algo que hace mucho rato Colombia no ve y que estoy convencido que puede traer muchas cosas buenas para nuestro país. Hemos oído hablar a los ministros últimamente sobre reforma tributaria, sobre infraestructura, sobre telecomunicaciones. ¿Todas estas cosas favorecen un poco el desarrollo de la industria privada o no? Sí, mira, Colombia necesita una reforma tributaria porque lo que hemos visto es que las agencias crediticias, las calificadoras de riesgo, pues ya le han exigido a Colombia para resolver su situación fiscal una reforma tributaria que debe realizarse este mismo año. Y esa reforma debe ser una reforma estructural que ayude a resolver el déficit fiscal que nos ocasionó la caída en los precios del petróleo. Pero, obviamente, está de por medio un plebiscito y hay una competencia entre estas dos leyes que definitivamente necesitamos para el país y que en algún momento, como van las cosas, pues van a tener que convivir y tenemos que sacar ambas adelante. ¿Y si tendremos la madurez política para sacar esas dos cosas al tiempo tan importantes para el país? Pues es muy importante que los colombianos entendamos lo importante que es esta reforma tributaria, pero a la vez entendamos que después de tantos años de negociación y que ya estamos llegando al final de unos acuerdos, pues hay que refrendar estos acuerdos. Claro, un país en paz es un país con empuje privado que lleva al desarrollo. Pues claro, la paz trae oportunidades y sobre todo, pues la reducción de la violencia es algo que va a favorecer a muchos colombianos. Vamos a evitar muchas muertes y muchas tragedias como las que hemos tenido en el pasado. Pues ahí está David Bohanini y la visión de la empresa privada. Tómémonos un selfie por la economía y por la paz del país, doctor Bohanini. Llegó el momento de despedirnos, pero si ustedes quieren un poquito más de nuestro programa nos pueden seguir a través de las redes sociales y nos encuentran como arroba panorama cmi. Y nos despedimos con buena música como ya es de costumbre. Esta noche la agrupación Block Party y su canción Ratchet, que la disfruten. Y nos vemos mañana viernes muy puntualitos a las 8 y 10 de la noche para cerrar con toda esta semana. Bye, bye. Tchau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!